Vale, pues en este video les compartiré el proceso que yo sigo para crear y publicar mi webtoon y ojo, este es el proceso que yo sigo personalmente y se los comparto porque tal vez les pueda servir como una guía Creo que para hacer un cómic no hay reglas, cada quien tiene su proceso y este es el mío Para este video les voy a mostrar todo lo que nadie ha visto de mi webtoon todo lo que hay detrás de él, así que te invito a que lo leas antes de ver este video te dejo el link en la descripción ya que te vas a llevar muchos spoilers si no lo lees antes así que te invito a que lo leas si no lo has leído En este video les voy a mostrar el guión completo de mi cómic, el formato que yo utilicé el tamaño de los lienzos que necesitas para empezar a dibujar ahí tu cómic todo el proceso de dibujo que necesitas llevar a cabo además de también cosas como preparar tus archivos, como cortarlos y como publicarlos en webtoon y poco más, este video será algo largo pero creo que bastante útil así que sin más rodeos, sin más rollos, vamos a empezar Para empezar antes de hacer el guión necesitamos lo de siempre nuestra historia completa, nuestros personajes, nuestra escaleta y de todo esto ya tengo videos hablando de ello así que por ahí te los dejo para que vayas a darles una checada si no sabes de qué te estoy hablando Ya que contamos con todo esto, ahora sí empezamos con el guión El formato que están viendo es un formato diferente y ya que la principal diferencia es que este guión no está dividido en páginas como los guiones tradicionales del cómic que se dividen por páginas sino que está dividido por viñetas ya que webtoon no se lee página por página sino que se lee viñeta tras viñeta haciendo scroll en el celular así que creo que este formato que yo escogí es conveniente para este tipo de cómic que es webtoon y pues yo decidí hacerlo de 40 viñetas que es lo que recomienda Raúl Treviño pero al final terminé haciendo como unas 50, añadí algunas a la hora de hacer el storyboard pero creo que entre 40 y 50 viñetas está bien de duración no es ni muy largo ni muy corto, creo que es una duración muy buena 40 o 50 viñetas, pues bueno otra de las diferencias principales es que aquí no añadí descripción de las viñetas como lo es el plano desde el cual se ve la viñeta y el ángulo que es lo que hago siempre en todas mis guiones para los cómics siempre escribo prácticamente como va a ser la viñeta ya en este caso decidí dejar eso para la hora de hacer el storyboard a la hora de estar dibujando el storyboard yo ir experimentando porque creo que la narrativa de webtoon es diferente a la del cómic y no conozco muy bien los planos o que planos harán que el lector pase a la siguiente viñeta así que decidí en el proceso del storyboard ir experimentando con viñetas para aprovechar al máximo la narrativa de un webtoon ahora no sé si exista un formato establecido para webtoon yo investigué y no encontré ninguno como tal establecido lo que yo vi es que cada quien lo hace a su manera como se le acomoda y como se le da la gana así que este formato para mí creo que es bastante bueno porque pues voy empezando en webtoon no conozco muy bien su narrativa no estoy como que al nivel de describir ya de una como quiero que sean las viñetas así que creo que dejarlo para la hora de hacer el storyboard está bien entonces por eso es que simplemente escribí todas las viñetas no escribí nada más que la descripción de lo que estaban haciendo y que estaban diciendo los personajes pero no escribí ningún tipo de detalle de como iba a ser o como se iba a dibujar cada viñeta una vez que tienes el yon lo siguiente es crear tu storyboard para esto yo creé un lienzo de 7200 pixeles de ancho por 6000 pixeles de alto y lo dividí en 9 secciones de 800 pixeles estas secciones serían las tiras del cómic al final esto nos sirve porque al final tenemos todo nuestro capítulo una previsualización de todo nuestro capítulo en un solo archivo así que creo que es bastante útil hacerlo de esta manera porque podemos ver como se desenvuelven las viñetas podemos ver si cumplen con el objetivo principal de las viñetas que es hacer que el lector siga bajando y siga bajando entonces creo que es bastante útil para experimentar con las viñetas y con la narrativa del cómic voy a tratar de dejar esta plantilla en la descripción para que la descarguen y la exporten a cualquier programa que ustedes usen yo la hice en Procreate y creo que si se puede hacer en Procreate se puede hacer en cualquier programa entonces se las voy a dejar en la descripción para que ustedes simplemente la exporten y no tengan que estar investigando como hacerla también si lo quieren hacer en tradicional pues la pueden imprimir y ahí hacer su storyboard no importa entonces se las dejo en la descripción lo que sigue es crear el lienzo o la tira en la cual vamos a dibujar el webtoon esta tira yo la hice de 800 pixeles de ancho por 15.000 de alto con una resolución de 350 ppp o como se les diga y la verdad es que no tuve ningún problema a la hora de exportar y a la hora de subirlo así que pues creo que está bien yo ocupé 3 y media tiras de estas o sea que sí, ocupé 3 y media tiras porque mi programa no me permite hacerlas más largas entonces yo te recomiendo que las hagas de ese tamaño para que no tengas ningún problema de lag y todo eso en tu programa ahora pasamos a la parte del dibujo y lo primero que tenemos que hacer es pasar cada tira del storyboard a la tira final irlas acomodando, irlas separando bien y ver si están bien acomodadas la composición si está bien e ir acomodando cada tira de tu storyboard en el lienzo final yo puse como 2 tiras del storyboard en cada lienzo en cada tira final y ojo, si ocupas más de una tira o de un lienzo ten cuidado con la última viñeta si ves que la última viñeta queda al ras del lienzo entonces en el siguiente lienzo lo que vas a hacer es que la primera tira la vas a hacer más abajo porque si no se va a ver muy pegada a la hora de que unas todas las tiras entonces ten cuidado con eso recuerda que deben de tener continuidad nuestras viñetas una vez acomodado todo nuestro storyboard lo que vamos a hacer es que encima de él vamos a dibujar el boceto también se puede dibujar encima de él directamente el dibujo final depende de la calidad de tu storyboard si tiene calidad de boceto ya tu storyboard entonces encima de él empieza a dibujar los lápices finales pero si es como yo que tu storyboard tiene calidad de garabato pues entonces encima ahora si empieza a definir un boceto bien para que ya después pases al siguiente paso que es en otra capa hacer los lápices que es el dibujo final y como todo, como todo dibujo en la siguiente capa haces el entintado y listo hay muchas personas que hacen los globos de texto al final a la hora de hacer la rotulación pero yo te recomiendo que los hagas durante el dibujo porque bueno al menos a mí me estresa estarlos haciendo ya al final estar haciendo globo por globo yo mejor mientras dibujo ya voy haciendo los globos y ya los tengo listos simplemente para llenarlos con texto después de esto sigue el color esto es opcional lo puedes hacer a color o a blanco y negro pero si es para webton te recomiendo que sea a color porque prácticamente todos o la mayoría están a color entonces pues si quieres destacar pues ponlo a color o a blanco y negro pero resalta ciertos colores como lo hace Raúl Treviño pero te recomiendo que lo hagas a color yo para mi cómic puse un coloreado bastante sencillo que es simplemente en una capa poner el color base en la otra capa con el modo multiplicar puse la sombra con un aerógrafo y en la otra capa puse la luz en el modo de fusión añadir me parece con un aerógrafo rosa creo y listo ya tenemos nuestro color y ahora algo muy chido de webton es que puedes darle continuidad a las viñetas con el color es algo que yo hice aprovechar el color para darle narrativa al cómic entonces usé tanto los fondos como el color para seguir la historia como ustedes pueden ver cada parte va cambiando de color en mi webton entonces ustedes también pueden utilizar esa herramienta del color para crear la narrativa de su cómic después pasamos al siguiente paso que es la rotulación que sigo sin saber si está bien dicho pero a lo que me refiero con rotulaciones a los textos a todo lo que tiene que ver con textos de nuestro cómic tanto los diálogos como las onomatopeyas ese es el siguiente paso el paso que además no estres a mí estar escribiendo bien no se tienen errores de ortografía pero bueno esto no tiene tanta ciencia en otra capa simplemente añades los textos te recomiendo que una vez que termines lo combines con la capa de entintado para que tu programa no se laguee y de tantas capas que vas a tener al final entonces te recomiendo que las unas el texto con el entintado y listo ya con todo esto tenemos nuestro cómic listo para exportar entonces lo que hacemos es exportarlo y ahora lo que hace falta es recortar cada tira entonces lo que hacemos o lo que yo hice es ir a una página que encontré que está bastante buena que se la recomiendo bastante que se llama croppy ahí simplemente la ponemos en internet croppy.com o algo así y ahí subimos nuestras tiras y esta página automáticamente te recorta las tiras al tamaño que tienes que subirlas a Webtoon entonces te ahorras mucho tiempo no cortas tus tiras manualmente sino que ahí simplemente las subes y te las corta automáticamente entonces está bastante cool para hacer gratis puedes donar así que si tienes la oportunidad de donar pues dona porque la verdad está muy está muy chida esta página es muy útil entonces ahí te corta todo tú simplemente descargas las imágenes y una vez que ya descargaste las imágenes lo que tienes que hacer es ordenarlas ponerles un orden numérico para que las subas a Webtoon y no te confundas y no las subas todas mal ya que esta página no te las corta pero no te las deja ordenadas o al menos a mí no me las deja ordenadas y las tuve que ordenar manualmente y listo ya tienes todo listo simplemente es para subirlo a Webtoon perfecto ahora para publicar en Webtoon obviamente necesitamos tener primero una cuenta ya que tienes tu cuenta le das en la parte que dice publicar y ahí te va a aparecer este apartado en el cual le vas a picar en donde dice crear serie esto nos llevará a esta pantalla en la cual vamos a escoger tanto el género de nuestro cómic vamos a escoger dos géneros y también tenemos que escribir el título de la serie y un breve resumen de lo que trata nuestra serie aquí te recomiendo que escribas tu logline o algo que haga que la gente se interese en tu historia después tenemos que poner una miniatura o una portada cuadrada la cual tiene que ser de 1080 x 1080 píxeles y pesar menos de 500 kilobytes después tenemos que colocar una miniatura vertical que tiene que ser de 1920 x 1080 píxeles y tiene que pesar menos de 700 kilobytes una vez hecho esto si nuestro cómic tiene contenido fuerte marcamos la casilla que está marcada aquí si no no te preocupes no la marques y le damos en crear serie una vez hecho esto nos aparecerá este apartado en el cual podemos subir una imagen previa la cual puede ser una de nuestras viñetas pondremos el título del capítulo y además subiremos nuestros archivos y al final podemos poner una nota del creador en el cual podemos escribir de que trata el episodio antes de publicarlo en la parte de abajo tenemos las vistas previas para verificar que todo está correcto así que podemos darle vista previa en pc yo tengo todo mal porque lo subí a lo loco pero ustedes lo van a ordenar bien se van a asegurar de que esté bien también tenemos la vista previa en celular para ver como se ve en un celular entonces una vez que ya tengamos todo bien acomodado en la parte de abajo hay una parte en la cual nos dice publicar y nos da dos opciones inmediatamente o programar para más tarde si lo quieres publicar inmediatamente pues le das inmediatamente y si lo quieres programar pues lo programas para la fecha y hora en la que quieras que se publique tu cómic una vez hecho esto lo único que nos queda es darle en el botón de publicar episodio y listo ya tienes tu episodio publicado y pues bueno estoy casi seguro de que algo se me pasó comentar si tienes alguna duda te invito a que me la comentes aquí en la cajita de comentarios y pues bueno si te ayudó si te sirvió te gustó el video te invito a que le des un like para que me apoyes y YouTube recomiende más mis videos y pues bueno si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal muchas gracias a toda la gente que ya se suscribió y si no lo estás tú te invito a que formes parte de esta pequeña comunidad que se está formando entonces pues nada muchas gracias por el apoyo buena vibra y mucho éxito a todos chau chau